Godzilla vs Kong Fiel a la reseña casi de chiste que hice de Godzilla King of Monsters Donde nada más puse mi muñeco de Godzilla y dije Está chingona la película, no sé qué gente De que salen muchos monstruos en su película de monstruos Es un poquito lo mismo acá Y es que Godzilla vs Kong Al igual que la otra Simplemente me gustó por el mero hecho de que son caillus Y de que los efectos especiales están buenísimos No sé, ahora con esta no he visto Si dicen que parecen de plástico los monos Porque con la otra sí lo vi Pero es lo clásico que la gente siempre dice La verdad es que no O sea, el CGI siempre lo ves Y te da la impresión de que están ahí Pero luego cuando te pones a sobrenanizarlo Dices, ah pues sí, parece un pinche mono ahí Sin el peso adecuado y cosas así Así que el CGI está al nivel Al nivel chido Para que se vea creíble Ahora, realmente con King of Monsters no encontraba algo que decir más allá de Me gustó porque son pinches monstruos gigantes agarrándose chingazos Y con esta pues realmente es lo mismo Las subtramas humanas están medio Aunque los personajes son menos castrositos que en las películas anteriores Con la excepción notable de la niña esta La que se escondió en la pinche bañera para sobrevivir al ataque de King Ghidorah Sí, 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 esa es la hija del otro científico castroso Porque pues bueno, ellos regresan Así que pues castroso ya era Así que castroso siguen siendo Y de hecho La subtrama que los involucra a esta niña A un gordo salido de ninguna parte Que creo que es como una especie de Oh miren, vieron ese personaje que funciona en las películas del hombre rey de Marvel Vamos a copiarlo y ponerlo acá Y un pinche negro conspiróico Son como que muy, no sé Las sentís salidas de una película de Michael Bay O sea, como de Transformers Así de Somos tontos Y las cosas pasan porque sí Porque sí, o sea Es una película con cosas muy inverosímiles Como el hecho de que el centro de la tierra está hueco Y adentro hay como una especie de mundo prehistórico Pero dentro de las reglas de este universo Es verosímil y creíble Aunque muchas cosas salen de la nada Con todo y que las pistas estaban sembradas O asuntos como lo de que Ahí abajo había como una especie de civilización Hace mucho tiempo Y por lo tanto Kong tiene la inteligencia suficiente Como para No sé No tengo idea Si los gorilas de verdad pueden Aprender lenguaje de señas Pero supongo que los gorilas gigantes Que tenían una civilización antigua Que peleaban con Godzilla Hace milenios Lo tienen El punto es que la subtrama de estos monitos De la niña y el pinche gordo ese negro Y del niño gordo culero Están muy... Pues nos metemos aquí en esta instalación Super secreta Que atacó Godzilla Y que debería estar cercada Y protegida con policías Y nadie nos dice nada Y aquí hay un elevador funcional Que ya hace un laboratorio subterráneo Que no tiene ninguna vigilancia Y ahí nos metemos en un Como transporte Carrito teleférico Que tampoco tenía vigilancia Y nos lleva a otra parte Del laboratorio más profundo Donde descubrimos los planes del malo Y bastante conveniente O sea Y no es que Me queje de Oh, cómo es conveniente Ya no vale verga la historia Porque Todas las pinches películas de ficción Tienen cierto grado de conveniencia Si no, no funcionarían Y aparte Pues es una película de De monstruos Que se agarran a chingazo Donde lo importante es eso Así que Para que dentro de lo Para que En una película Donde el conveniente Es el estándar Algo me parezca Demasiado conveniente Es porque ya Ya, ya, ya No mames Hay unos vatos Que De una organización De una Empresa Diabólica Otra vez Que quieren Matar a Godzilla Porque ahora Godzilla Dicen Ay, es malo Porque destruye cosas Y entonces A un vato Se le ocurre Ah, pues vamos a llevar A King Kong Para ayudarle A esta organización A que consigan El combustible Que necesitan Que esté en el centro De la tierra Porque No sé Patata Y la única manera Que tenemos De llegar ahí Es llevar A Kong Y a Esta Niña Indígena Muda Sordo Muda Que sabe Hablar Lenguaje De señas Y que se puede Comunicar Con Kong Sí Y la vamos a transportar A la Antártica O una cosa así Donde hay un túnel Que te lleva ahí Sí Claro Y en el camino Se les aparece Godzilla Y se agarra Chingosos Contra Kong Mientras no se pongo A repasar La historia Más pendeja Me parece Pero La disfruté un chingo Porque hay peleas De Godzilla Y de King Kong Así que pues Godzilla Está en plan Ya te dije Morro No te quiero Volver a ver Y luego Cuando vuelven A enfrentarse En China Sí Sí En China Como en Pacific Rim Curiosamente Bueno Cuando se vuelven A enfrentar ahí En China Es como de Ah Verga Te dije Y se vuelven A agarrar A chingazos Y Un chango Y un Y una Magartica Gigante Se pelean 10 de 10 Y eso De cuando le retaque El pinche árbol En el hocico Sí está No es un pinche árbol Pero Pero es obvio Que lo pusieron Por esa razón O sea Si le retaque Una chingadera En la boca Así Con madre Y eso Coinciden Y eso No es un pinche árbol